Tus dos señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la madurez y la carta de la confianza. Cuando la fruta madura es cuando viene el pájaro y se la come. Y en este instante tú tienes que confiar, tienes que lanzarte. Ya llegaste a un nivel de tu vida donde entiendes todo. Veo en estas cartas una excelente apertura. Hay grandes oportunidades, hay cosas nuevas, empieza una gran renovación y el universo te trae algo espectacular. Te digo una cosa, signo de cáncer, arrancas esta semana con buen pie. Entonces agradece y céntrate en lo que verdaderamente quieres hoy. Por eso he de vestirte de un color marrón. Víberas con el número 49. En esas 10 señales del destino, los astros me dicen para ti que este es un momento de colocar los pies en la tierra. Vienen muchas cosas rápidas con fuerza para tu vida. Estoy observando aquí dentro de estas cartas del tarot una excelente oportunidad. Estoy observando como una mudanza, un traslado a que hay un cambio que realmente será trascendental y que te va a abrir nuevas puertas. Veo que vienen cosas rápidas y donde no tienes por qué estar desde el miedo. Todo lo contrario, ahora el universo prácticamente te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Porque vendrán muchas señales, ya sea de sueños premonitorios o de cosas dentro de tu vida que atrae cosas maravillosas. En estas cartas con el 8 de copas, la sacerdotisa, el 8 de copas, el 3 de copas y el 8 de bastos veo una reunión. Esas tres mujeres celebrando representan allí un encuentro, representan allí una energía maravillosa. Donde por fin tú vas a estar allí consiguiendo al ser, al amigo, aquella persona amada que va a estar llenando un gran vacío en tu vida. ¡Gracias!